Durante el fin de semana, la sala cuna y jardín infantil Nidito de Ángeles y la escuela de párvulos Las Abejitas fueron víctimas de la delincuencia. En el primer caso, ya habían sufrido el robo de algunos objetos en julio pasado. Sin embargo, en esta ocasión, las pérdidas fueron mucho más, sumando también los daños que se realizaron a la infraestructura. Bueno, además de lo que daían la infraestructura, se llevaron computadores, todos los equipos de música, los proyectores que habíamos comprado este año, además de distintos materiales de los niños y niñas, tanto de aseo como material didáctico, las platas que los niños habían reunido para aportar a la Teletón y distintos recursos que con las familias habíamos logrado reunir. Comentanos un poco acerca del monto y cuánto fue la pérdida exacta o quizá aproximada de este robo. En dinero, aproximadamente 800 mil pesos. Y lo que lleva lo tecnológico, con los distintos materiales, aproximadamente sobre los 4 millones. Tanto de infraestructura como los materiales que se pudieron llevar. En el caso de las abejitas, esta es la primera vez que ingresaron a robar a este establecimiento del primer nivel de la educación. Ha valuado el monto de pérdida en 2 millones de pesos, los que afectan a sus usuarios en condición de vulnerabilidad en esta escuela de párvulos. Siendo las 7.40 de la mañana, me llamó la tía Lilibet, auxiliar de servicios menores, donde me dice que estaba la puerta de la sala PIA abierta, sala de recursos de los niños especiales. Ahí, bueno, ya llegando a la escuela, yo ya venía en camino, contataron que faltaban dos nombres, hicieron, no cierto, deterioraron dos puertas, que es justamente la de la entrada y la del ingreso al establecimiento, que es un pasillo. De ahí habían cosas de valor, pero afortunadamente otras cosas no llevaban. Solamente esos dos no, pero igual el deterioro de las puertas es un daño grande. Y también ahora, revisando la escuela, levantaron la serpentina que da a Secov Sur, y ahí también tienen que haber entrado por ese lado. Por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, ente sostenedor de ambos establecimientos educacionales, se informó que se están realizando todos los esfuerzos para mejorar la infraestructura de la Escuela de Párvulos Afectadas, partiendo en el arreglo de las rejas afectadas en la sala Cuna Nidito de Ángeles, y el arreglo de puertas, instalación de cámara y alarma de aviso en ambos recintos, con el objetivo de velar por la seguridad de toda la comunidad educativa y resguardar los materiales didácticos para los estudiantes. Gracias por ver el video.